El tiempo es suficiente para demostrar que somos el mejor Jordi Molina Aniquilando a la competencia Oye bebé, algo te tengo que decir Y es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías que el amor me abandona La razón mi mente pierde el control y se desplaza Dándome dígame un besito en la plaza Aquí está el DJ con toda la música Jordi Molina Aquí está el fierro que mueve tus pantalones ¡Suscríbete! 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 Música Música Jordi Molina Música Aniquilando a la competencia Música 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 Música